¡Qué bien huele! ¿Pero qué es lo que había hecho? ¡Bacalao a la jorriero! ¡Ese es el plato del día! ¡Que no! ¡Perejiza gordita y agua! ¡Bacalao, reposado y pavilla! ¡Ese es el plato del día! ¡Pavilla, se me está ocurriendo una cosa que de guarnición! Un poquito de arroz, puré de batata y verdura albapó. ¡Albapó! 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 ¡Chiquilla! ¡Señora! ¡Vámonos! ¿Qué es lo que dice? ¿Qué más? ¡Tomate con bacalao! ¡Solamilla, whisky! ¡Tarta de chocolate! Niña, ¿qué prepara otra? ¿La chama de huevo? ¡Ay, yo no! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Nove! ¡Ahora! ¡A ver, pusero! ¡A ver, pusero! ¡Ésale un poquillo! ¡Ay, suquillo! ¡Pavio! ¡Hasta! ¡Ay! ¡Ah! ¡Hasta! ¡Hasta! La chama de mi corazón Del trabajo fatigado Fatigado como he hecho yo Fatigado como mi mal Fatigado mi corazón Y canto Y canto Y canto Y canto ¡Vamos! 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 ¡Agua! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.